Yo conozco a una chiquita que su cuerpo tiene ají Y tiene una cinturita y tiene tanta hermosura Que todo aquel que la mira tiene que exclamar así Ay, qué bonita, mírale la cinturita Ay, qué hermosura, como fue con la cinturita ¿Qué dice usted? Echar la reza por los pies Yo conozco a una chiquita que su cuerpo tiene ají Y tiene una cinturita y tiene tanta hermosura Que todo aquel que la mira tiene que exclamar así Ay, qué bonita, mírale la cinturita Ay, qué hermosura, como fue con la cinturita ¿Qué dice usted? Echar la reza por los pies Echar la reza por los pies Echar la reza ya usted lo ve Echar la reza por los pies Tremenda negra, tremenda mujer Echar la reza por los pies Que todo el mundo tiene que ver Echar la reza por los pies Ay, cómo mueve esa cinturita Echar la reza por los pies Que venga hermano, que venga mujer Echar la reza por los pies Vaya Conjunto Cambios Y dice Uh Pa'lante Echar la reza por los pies Echar la reza ya usted lo ve Echar la reza por los pies Tremenda negra, tremenda mujer Echar la reza por los pies Que todo el mundo tiene que ver Echar la reza por los pies Ella es la hija de Rosa y Bel Echar la reza por los pies Donde los negros toman café Echar la reza por los pies Esta rumbita negra se fue Echar la reza por los pies